¿Cuánto ganaste? Ciento... como ciento veinte dólares ¿Quieres vivir conmigo? ¿Tienes que te pague el agua, la comida Ah, bueno, pues... No me pagaban, creo Creo que me pagaban como cien dólares por show Yo empecé con mi papá A cantar esos escenarios a los siete, ocho años Y ahí yo cantaba dos canciones ¿Para doscientos dólares? ¿Vamos a meterle otro doscientos? ¿Otro doscientos? Así como existe el reality show llamado De viaje con los dervés Debería de existir uno que se llame De viaje con los Aguilar Muy pocas personas podrían imitar esta serie Debido al estilo de vida que tiene la dinastía Conformada por el cantante Pepe Aguilar y sus hijos Y es que a través de redes sociales Se dio a conocer la enorme fortuna Que todos los integrantes derrochan Cuando están de vacaciones Las maquinitas y tragamonedas Son una de las aficiones de Pepe Aguilar Que ya le está inculcando a sus hijos Nomás ochenta dólares, violen ¡Otro! 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 Por esta razón A través de redes sociales Muchísimos internautas Han estado señalando a Pepe Aguilar De estar fomentando en sus hijos Las apuestas Pero el cantante aseguró Que es un lujo que ellos se pueden dar Sin importar las consecuencias Total A final de cuentas La mayoría del dinero La están ganando sus hijos ¿Cuánto ganaste? Ciento Como ciento veinte dólares Si hacemos cuentas Las apariciones de Pepe Aguilar En un escenario Son mucho menores A las de por ejemplo Ángela Aguilar Actualmente ella se ha convertido En la proveedora principal De la dinastía Aguilar Después del enorme escándalo Que tuvo Ángela Aguilar Al filtrarse unas fotografías Con su actual pareja O probable ex novio Gusilao El patriarca de la familia Tomó la decisión De irse de vacaciones Junto con todos sus integrantes Fue un paseo A todo lujo Ellos se fueron por Europa Comiendo en los mejores restaurantes Comprando la mejor ropa Pero sobre todo Se gastó una enorme cantidad De dinero en los casinos Este viaje tenía como objetivo Que la más joven de la familia La cantante Ángela Aguilar Se olvidara por un momento Del enorme escándalo De la filtración de sus fotos Con su pareja Sin embargo Las vacaciones Durante un instante Se tuvieron que interrumpir Ya que Ángela Tenía otros compromisos En Nueva York Para su gira La cual paradójicamente Se llama Mexicana enamorada Tal cual con el corazón Completamente roto Aún con el corazón roto Ángela tiene que seguir trabajando Para mantener los gustos Tan lojosos de su padre En los videos Compartidos por el propio Pepe Aguilar Podemos ver que Toda la familia Está en un casino Ellos están Felices de la vida Gastando su dinero Como si este Creciera en los árboles Y es que Si lo hace No es papel Muchos medios de comunicación Señalan a Pepe Aguilar Porque prácticamente Él se está aprovechando Del talento de sus hijos Algo así Como lo que hicieron Sus padres Antonio Aguilar Y Flor Silvestre Según Pepe Aguilar Repetir el patrón Es algo bueno Pues gracias al trabajo Él tiene mucho dinero Para gastar Por esta razón Aunque el cantante Sabe que Ángela Ya es mayor de edad No dudó Ni un solo segundo En salir a apoyarla Con su escándalo De las fotos Por supuesto Que también le dio Una gigantesca advertencia A Guzilao Ya que también Trabajaba con él Si Ángela En algún momento Decide independizarse Pepe Aguilar Se quedaría Sin un enorme Ingreso monetario Así que No le conviene Por ahora Pepe tiene A su hija Más pequeña De su lado Incluso Hasta en el casino Ellos simplemente Lo toman Como un pequeño Pasatiempo El cual Al parecer Según algunos medios Lo hacen recurrentemente Esto fue Famosos de cerca Dale like A este video Suscríbete Y síganos en Facebook Espero que tengas Un excelente día Nos vemos muy pronto Bye TENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN